Hola amigos, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Ampar Sumian. El otro día, hablando con unos amigos, les contaba una experiencia de un viaje que había tenido. Y me comentaban cómo estaban impactados de que yo volviera internamente destrozado. Se pensaban que yo, no sé, me dijo uno, yo pensaba, Nubar, que tú eras un superhéroe. Y me quedé sorprendido porque dije, bueno, qué pena, qué mal lo debo estar haciendo, que se piensan que soy algo extraordinario. No solo por mi vocación de jesuita, sino por el simple hecho de que piensan que yo soy capaz de todo. Y no, nos han educado a todos, en el colegio, en la universidad, en casa, en que si te esfuerzas, puedes. Nos han educado en que esforzándonos somos capaces de todo. Nos han educado en valores, nos han educado por proyectos, nos educan por objetivos, pero nunca nos han educado en el fracaso, en el que las cosas se nos escapan de las manos, en que no somos ninguno de nosotros, somos todopoderosos. Y me sorprende porque yo creo que es algo que todos vivimos. Cuando nos acercamos a alguien y no le decimos la palabra que nos gustaría decirle, cuando esforzándonos mucho en los exámenes no sacamos la nota que nos gustaría, el fracaso es algo que nos acompaña. Eso no significa que seamos unos fracasados, sino significa que no somos perfectos, que tenemos necesidad de los demás. Desde que nacemos, todos, siempre hemos necesitado de alguien. Nos cortan el cordón umbilical y nuestra vida no está centrada en nosotros, sino que está centrada en los demás, en que a los demás tenemos algo que decir, en que todas las personas que tenemos a nuestro alrededor tenemos algo que poder hacer por ellos y para ellos. Y desde ellos también a nosotros nos pueden ayudar. Hay momentos en los que necesitaremos levantar la mano y decir, perdón, échame una mano, no puedo con todo, no soy perfecto. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que se me escapan de las manos. No somos perfectos y hay momentos en los que no nos sale todo como nos gustaría, en que fracasamos, en que apostamos por algo. Pero más fracaso que no salir las cosas como nos gustaría es el no apostar por nada, el quedarnos sentados en casa esperando a que las cosas se solucionen. ¿Qué mal va el mundo? Es que yo lo haría de otra manera, pues hazlo, elige en la vida, opta. El fracaso más fuerte es el de no vivir, el que estando vivo y pudiendo hacer cosas no las haces, que te quedas solo mirando. No, hombre, no. Apuesta por algo, elige, te equivocarás. Bueno, chico, pues aprendemos todos y al menos después tomando algo nos echaremos unas risas. Pero el mayor fracaso en la vida es el no apostar por nada. El que no apuesta no es que no gane, sino que no vive, que no siente, que no experimenta. Que en el fondo es un escombro social, es como una farola que no pinta nada, solo cumple una función que es la que nos interesa. Por eso yo creo que en esto el mayor aprendizaje es el mensaje que nos daba Jesús. Jesús humanamente es un fracasado, es un tío que pasó por el mundo diciendo algo y al final acaba colgada en la cruz porque la gente no quiere la verdad. Nos molesta que nos digan las cosas tal y como son. Y en el fondo lo que nos está diciendo es que lo más importante de nosotros es que nos queramos y queramos a los demás. ¿Para qué? Para estar a su servicio. ¿Para qué? Para mayor gloria de Dios.